No tienes tu la chulca, ya ves lo que resulta de la desilusión. No tienes tu la chulca, ya ves lo que resulta de la desilusión. No tienes tu la chulca, ya ves lo que resulta de la desilusión. No tienes tu la chulca, ya ves lo que resulta de la desilusión. No tienes tu la chulca, ya ves lo que resulta de la desilusión. No tienes tu la chulca, ya ves lo que resulta de la desilusión. No tienes tu la chulca, ya ves lo que resulta de la desilusión. No tienes tu la chulca, ya ves lo que resulta de la desilusión. No tienes tu la chulca, ya ves lo que resulta de la desilusión. mi ropa ha cercado, mi ropa ha terminado, no hay nada que me duele. ¡Ay, ay, ay! No tienes la culpa, ya sé lo que resulta de la desilusión. No tienes la culpa, no lo has numerado y mi la bajada meroseca la viola. No tienes la culpa, si te ha ido, no hay nada que me duele. Noarlo, solo te ama, si te ha ido. No tienes la culpa, no te amando laabilidad. Te amo un segundo y hasta luego massive la dieina. Si te amane, no hay nada que me duele. No tienes la culpa, eso te ha parente. Gracias por ver el video.